Algo a los medios que me han tratado muy bien durante muchos años. En un programa que vi ayer o antier, empezaron a decir que si Margarita me estaba metiendo ideas en la cabeza o haciendo cosas con objeto de obtener algún beneficio. Eso lo mencionó Beto Palazuelos. Para Beto, Beto, no te metas con mi familia. No hables de mi mujer, no seas imbécil. No tienes por qué andar hablando de mi mujer en público. Si no tienes nada en la cabeza con qué entretener al público, búscate un escritor que te lo escriba. Así que, por favor, olvídate ya del nombre de Andrés García y mucho menos de molestar a mi mujer. Gracias. 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 Gracias.